¿Quién está ahí? ¿Necesita ayuda? No, ahí abro. ¿Se puede saber qué estás haciendo? La miro y... No sé cómo explicárselo. Tiene una mirada muy especial. Despacito, quiero respirar tu juego despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. Tranquila, tranquila. No pasa nada. Es que... Bueno, que te vi ahí. Sí. De pronto, con tu familia. Y con tu hijo. Así, divirtiéndose. Y pensé en mi hijo y... Claro. No, no entiendo. Pero ¿qué pasa con tu hijo? Está afuera, está lejos. ¿Le pasa algo? No, no, es que... Es que... Es que... Por tu imagen y por tu cargo. ¿No te parece que sería mejor que te retirara de acá que fueras a hacer estas cosas en otro lado? Esa es mi vida privada, ¿no? No, no, yo no te estoy haciendo ninguna pregunta. No sé, ¿me permito, mamá, decirte loco? No sé, eres como si fuera un padre. No, perdón, me tenté. Está muy lejos de ser mi padre usted. Bueno, entonces yo te lo digo como director de la clínica. Te invito a que seas un poquito más cuidadosa con tu vida privada. Y ya que te gustan tanto las normas, entonces cumplílas, ¿eh? La clínica prohíbe la presencia de personas ajenas al personal. Ah, bueno. También el uso privado de las instalaciones. Bueno, cuando aplique ese rigor con el resto de la gente de la clínica, yo lo voy a aplaudir en primera fila. Mirá, por la memoria de tu abuelo, porque soy un caballero, voy a hacer cuenta que no me crucé con vos. Me lo voy a retirar, ya. Qué seguridad la tuya, ¿no? Estaba completamente seguro que Francisco no iba a entrar. Lo conozco. ¿Y ves? Madre mía, qué osada, ¿eh? Qué osada. Podemos seguir con la consulta porque tengo muchas dudas todavía. No, no me vas a perder tiempo. La consulta ha terminado por hoy. ¿Eh? Ya veremos cuándo la continuamos. ¿Y cuándo va a ser mi próximo? Ah, tengo que revisar el viaje ya. Se murió. Ese... Nunca llegó a nacer. No, 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 no sabía. Es un lío ahí adentro porque está ahí. Acabo de ver entrar a mi marido, así que te pido, por favor, que me dejes entrar. Pero tranquilo. ¿Verdad? Nancy. ¿Hay un reservado acá? No. No estoy charlando con un cátamo. Que sos asistente de cocina. ¿Qué me vas a decir? No, Nancy. No, yo soy asistente de cocina y te lo puedo explicar. Sí, claro, que me lo vas a explicar. Por supuesto que me lo vas a explicar. Sí. Dale. Sí. ¿Sí me vas a explicar? Sí, te voy a explicar, Nancy. Miren lo que tengo para usted. No, no me diga que se va. Sí. ¿Se va? Sí. Tengo un día largo y tengo un marido que me espera. No lo voy a dejar ir así tan fácil, ¿eh? ¿Verdad? El cuatro. Tengo que hacer el cuatro para que me quede tranquilo. Si estuviera borracha te lo haría, pero como no estoy, no te la voy a hacer tan fácil. ¿Eh? ¿Se entendía lo que dije, no? Sí, sí, se entendía. La cuido, la cuido como cuido a la gente que está en la casa. No, está muy bien. Me parece y entiendo lo que te pasa y tomé una copa nada más hace unas horas y no tomé nada más. Así que... Me quedo tranquilo entonces. Sí, sí, obvio. Gracias. Y festejen un montón. Está buenísima la fiesta, de verdad. Que se relajen después de tanto trabajo. Gracias por venir. Que descanse. Vos también. Chao. Hasta mañana. Chao. Chao. Bueno, bueno, bueno. A ver, ¿quién se prende con algo fresquito que nos vendría muy bien? Quiero decir, una agüita con limón, en este caso, que va a ser digestivo, sobre todo para alguien que yo sé que se comió toda la torta. Yo paso pan porque ahora mamá en dos minutos empezás tiquitiqui, tiquitiqui y no tengo ganas de banca hermela. Ah, ¿me estás tomando el pelo? No, no, no. ¿Me estás tomando el pelo? Ahí tenés. Es lo único que me faltaba, que me tomen el pelo. Me voy a dormir antes de que la lié yo. Bueno. Vení para acá. Quiero, escuchámelo. Sacá el póster de gomería que tenés en tu cuarto. Ya te lo dije mil veces. Confesame cuando te hablo. Me cerró la puerta en la cara. Dios mío, Dios mío. ¿No le vas a decir nada a vos? ¿Qué querés que diga, Nancy? No un bocado puedo meter. Además, te pido encarecidamente, no te la agarres con nuestro hijo, mi amor. Puede ser, ¿eh? Ay, mi amor. Ahora soy mi amor. Sí. Mirá vos. ¿Por qué? ¿Por qué en lugar de venir así tan dulce y tan salamero no me explicás, por favor, qué hacías con esa mujer en la cocina? Un pollo les pido. Nos salió muy rico, te digo. Te vamos hablando. ¿No pueden hablar delante de todo el mundo como una persona normal, eh? Me estás humillando. ¿No te das cuenta que me humillás? A ver, a ver. ¿Cómo te vas a meter en la cocina con tu ex de esa manera? Bajá, bajá, bajá. ¿Humillás? Para, un poco. Siéntate acá, ven. Ven, ponle te escogas, hablemos a dos cosas normales. Yo te quiero ir ahí, así estamos bien. Bien, sí, me siento. ¿Vos le viste la cara a esa mujer? ¿Se la viste? Bueno, yo se la vi. Entonces, preocupado, digamos, o interesado, tomala como quiera. Fui a preguntarle qué le pasaba a eso. Ay, pero mirá qué bueno el doctor Palacio, cómo se interesa por la gente, mi amor. ¿Qué le pasaba a la señora? A ver. A la señora le pasaba que perdió un hijo. Que se le murió un hijo antes de nacer, eso me contó. Ah. ¿Qué? ¿Y te lo dijo así? ¿En el medio de las fiestas te dijo que se le murió un hijo? No, en el medio de las fiestas no, fuimos como yo te dije, lo viste, que fui a la cocina, además le pregunté yo, no me lo dijo ella, yo le pregunté. Bueno. Está bien. Entendí todo, es una estrategia para acercarse a vos de esa manera, para que vos sientas pena por ella y vayas a hablar un poco más. No quiero que vayas más, Álvaro. ¿Perdón? Que no quiero que vayas más a ese bar, Pedro. Perdí el control, Pablo, te juro, colapsé. Ah, contámela, ¿ya me das cuenta? Mi amor, te vi. Ay, sí, ¿sabes qué me pasó? ¿Ah? Que lo vi de pronto a pedo ahí con su hijo, bailando, tan feliz. Y Santiago con ellos, ¿no? Y de pronto pensé, ¿y si son hermanos estos dos chicos? Y ahí, pum, levanté temperatura así. Como una olla a presión, así. Ay, sí, te juro, se me pasó un mundo por la cabeza. Y nada, le dije lo primero que se me vino, qué sé yo, mi hijo. Lloro por mi hijo, le dije, qué sé yo. Es tremendo, mi amor, aparte. Yo tratando de contener a la loca de la mujer, que no sé si te diste cuenta, se me ha dado como una trama, no importó nada. Menos mal. Fue tremenda esa mujer. Pero menos mal que entró. Y sí, porque me ayudó a zafar, yo ya no sabía qué decirle. Lo tenía Pedro ahí, tan bueno, que me quería contener, ¿entendés? Y me miraba y estaba esperando a ver qué le decía. No, le dije que se había muerto mi hijo. ¿Qué? No tengo buenas noticias para vos, lo lamento mucho, porque voy a seguir yendo a ese bar. Como iba con Octavio Horacio. Muy bien. Sí, eso es lo que voy a hacer. Porque con esta mujer tuvimos en algún momento una historia, pero eso no tiene nada que ver. Hay un afecto. ¡Afecto! No grites, por favor, Nancy, por favor. Sí, hay un afecto. No puedo creer. Hay un afecto. La gente puede tener un afecto sin que haya nada de por medio. No me trates como una estúpida, te lo pido, por favor. Y vos no me trates como un chico, Nancy. No sos mi mamá para autorizarme a dónde tengo que ir o no. Basta. Te la vas a tener que bancar así como está, ¿sí? No sé si con la ayuda mía, con la ayuda de un terapeuta, con lo que sea, pero te la vas a tener que bancar. Vas a tener que aprender a confiar en mí alguna vez. Es el único camino que queda para seguir con esta pareja. No queda otra, ¿eh? ¿Le dijiste que se murió? Sí. ¿Por qué le dijiste que se murió? Sí. Pero le dijiste que también es de él. No, no. ¿Por qué no? No, no, no me lo pregunté tampoco, ¿eh? No. Igual lo que le dije es una estupidez, ¿no es cierto? Ay, es una locura lo que hice. No, pará, pará, pará. Bueno, no importa. Estoy pensando algo, Mamoná. Yo no sé si fue tu inconsciente o no, pero a mí me parece que vos encontraste como un camino ahí. Digo, el paso inicial para poder destrabar todo este embrollo sería que vos le cuentes todo a Pedro. No, no. ¿Por qué? No, no, no. ¿Por qué no? ¿Podés pensarlo un segundo, por favor? Es lo más natural del mundo. No digo que se los vomites así, no, ni tampoco que lo hagas delante de la mujer. No. No. Pero en el momento adecuado, que vos le digas la verdad a él, sería el punto de partida para que juntos puedan... puedan buscar a su hijo, mi amor. Es que no puedo. No me animo, Pablo. ¿Cómo hago para decirle a una persona que tuvimos un hijo juntos y que lo abandoné? Te lo dije. ¿Sos de otro planeta, vos? Si me lo hago, ¿eso? ¿O tengo algo raro que yo no sepa? No, ¿qué vas a tener algo raro? Bueno, esa boca me gusta tanto, pero no, no. Me encantás. Me encantás. Y eso que te vi que estabas hablando y hablando con ese residente, no parabas, ¿eh? Ay, otra vez Santiago con eso. No parabas. ¿Sabés qué? Voy a subir unas fotos de ahora en este... No, vos sos loco. ¿Qué? 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 ¿Por qué? Por eso yo voy a trazar por la borra enseguida. Ay, ¿verá cómo está ese teléfono? A ver, es mi vieja, seguro que es mi vieja. Oh, ufa, ¿y eso es una melodía? ¿Qué son? No, lo mío es una actualización de una app. Olvídate. ¿Vos seguís saliendo con esos chicos? ¿Con quién? Digo, con esos chicos del chat cibernético. Perdón, ¿y a vos qué te importa con quién salgo yo o dejo de salir? Y por el despertador que no me quiero quedar dormida otra vez. No hace falta que pongamos el despertador. ¿Por? Porque no vamos a dormir. Y aunque tú te amo sin razón, devuélveme el corazón. ¿Me sientan ahí los dos? Sí. Te voy a dar mi tésito de yuyo. Tésito de yuyo. Me van a barbear hasta Navidad. ¿Cómo vuelve el barrio al té de yuyo? Es tu barrio también este. Tomá, tomá. Tomá, tomá té de yuyo y nos la bancamos. ¿Qué problema hay? Es que en tu barrio voy a vender té de yuyo, voy a hacer millonaria. ¿Sabés qué? Ah, espera, hablando de comida. ¿Qué comió Celeste que se descompuso? ¿Qué fue? ¿Qué comió? No, comió todo. ¿Viste cómo es Celeste que le entra todo? Parece que juega de cinco. Acá, acá, le entró todo. Gracias por cuidarla. Gracias, Petty. Porque, viste que yo no podía decepcionar a la gente que me contrató para el catering. ¿Viste? Y entonces estaba ocupada en lo de la comida. Y hablando del catering, de la clínica. ¿Qué señor, el director, qué señor, qué elegante, qué buena gente, educado? Buena persona, me pareció. Realmente, bien, bien. Lo pichó ahí sí, dale. Lo pichó. A punto alto la fiesta. Vamos ahí arriba. Vamos. Vamos. Sí, novia. Vamos. Lo hacés el pará de colorada. Pero qué tarados que sos. Lo hacés enamorada, mamá. No cuida. No me digas eso. No me digas. Me da vergüenza que hagan estas cosas. Está colorada, mamá. Nada que ver. Gracias por cuidar a tu hermana. Gracias, gracias. Gracias. No es que comía ocele. Ah, sí, me imaginé. La digo. La mañana. Ah. ¿Y qué hiciste al final? Eh, nada, mi amor. Me quedé. Leandro charlando de pavadas, viste. Mamá. ¿Y vos? ¿Qué? ¿Bailaste? Sí. ¿Sí? Bailé. Sí. Contame eso. Y está bueno. Un poco de alegría, ¿no? Tanto trabajo y descomprimir. ¿Está bien? No me digas que me despedimos. Me perdí el trencito carioca. Malo que sos. Sos malo. Me siento cómoda. En serio, me siento parte de ese grupo. Me siento... Me siento bien. Me gustó. Me alegro, me alegro. Vení. ¿Qué? Venga, cariño. Mi chiquita, chiquita, toda chiquita, 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 chiquita. Me gusta a mí, sí, por eso te elegí, porque sos tan única, mi amor, tan transparente, sensible, simple, inteligente, hermosa, cada día más bonita. Ay, cómo te quiero. Chao vos. ¿Quién es? Ah, nada. Nadie. Ay, buen día. Buen día. ¿Cómo te gusta verme a primera hora, no? No sabés cuánto. ¿Dónde más tengo que firmar? Acá, chuna. Acá y del otro lado. Ahí está. Buenos días. Buen día. Hola. ¿Qué tal, hijo? ¿Qué tal? ¿Qué temprano? Hola, amor. Gracias a los martes. Madrugar. Menos tu madre, que era de buen descanso. Bueno, bueno. Sí. Bueno, me voy. ¿A la clínica te vas? Sí, sí. Paso primero por... No, 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 gracias. Dos minutos nada más. No hago tiempo. Tengo que ir al contador, papeleo, firma, burocracia, cosas que te ahorro. Nos vemos por acá. Dale. Luego. Suerte. Hasta luego, hijo. Chico, ¿qué novedades tenés de tu madre? Sabés que sigue sin escribirme ni un mensaje. Yo ya no sé qué pensar. ¿Se la habrá comido un oso polar? Decime la verdad. No, no, no. Me encanta tu humor. Sí, pero no me contestaste la pregunta. No, bueno. Viste como es mamá, es compradora compulsiva. Ya quiere renovar la casa, compra espejos, alfombras. Bueno, es así, ya te voy a llamar. ¿Vas para la clínica, Marcela? Sí. Ah, porque vine en taxi. Sabés que tengo el auto en el taller, se rompió el cosito del coso. Bueno, nada. Cuando sos mujer, vas al mecánico, siempre te cobran el doble. Es increíble. ¿Tan cual? Es verdad. Estoy atrasada igual, sabés que me tengo que ir. No te preocupes, yo te cubro la ciudad tarde. Te espero en el auto. Chau, chula. Hasta luego. Chau, hasta luego. Bueno, yo me voy a encargar, le voy a decir a mi mamá que te llame. Ay, sí, bueno, te agradezco mucho. Pero recordale que soy una mujer grande. No tengo toda la vida para esperar. Estás hermosa. Chau, chula. Ya vení, esperá. Y ahora andá. Chau. Por eso. Epa. No te tapes, no te tapes que eso hace que... A ver, yo salí y te dejo, a ver. A ver. A ver. No puedo creer a Peti, qué buchón, te juro. A ver, ahí. Ahí. Ahí está. ¿Van de frío? No sé. No sé. No, no, el Peti no es buchón. El Peti te cuida. Te cuida como te cuido yo. ¿Te chupás esta noche? No. A ver, a ver. A ver, a ver. ¿Eh? Si te digo que no con esta cara y esta ropa, ¿me vas a creer? No soy de tomar vos. ¿Qué pasó? Ni por eso me copetía, porque no sé tomar. Soy tu mejor amigo, además de ser tu hermano. Contame, ¿qué pasó? Dale. No sé. ¿Qué? Son distintas cosas que me pasan, creo. Tengo ganas de hacer algunas cosas. Sí. Y no tengo ganas de hacer otras. ¿Qué ganas de qué tenés? Dale, contame. De cambiar de trabajo. Odio las tortas, Rafa. ¿Cuál es el problema? Cuando estaba arriba del ring, pensé que era el hombre más feliz del mundo. Ahora estoy en la ambulancia. Curo a la gente. También soy el hombre más feliz del mundo. En todo ese tiempo busqué. Tenés que buscar. Y si buscás, siempre vas a encontrar qué hacer de tu vida y qué es lo que te gusta. Vos estás acá encerrada con la tablet, no vas a lograr nada así. ¿Eh? No, sí, es que yo quiero trabajar. Bueno, entonces... No quiero ser una mantenida, pero las tortas... ¿Tortas? Olvídate. Olvídate de la torta. Escuchame. Ahí al toque de la clínica hay un bar. Están buscando un ayudante. Pégate un baño y ponete linda. Capaz que tenés suerte. ¿En serio? Ay, en serio. Te quiero, gracias. Uh, qué baranda tenés, por Dios. ¿La qué? Al cola, ¿qué va a ser? Ah, te estás contagiando del salvaje que mora en esta casa, ya. Mirá cómo comes. Tengo hambre muy bien, pues, abuela. ¿Vos estás triste o no? ¿Perdón? ¿Sabés qué? Desde ayer, desde ayer en la fiesta que te veía ahí, media, media bajón, cabizbaja, con la mirada perdida. ¿Qué te pasa? No, no, yo estoy siempre igual. Ay, abuela, es obvio que no estás, que no estás igual. ¿Qué te pasa? Contame. ¿Te preocupás por mí? Y, bueno, a veces sos media malita. Pero sí, obvio que me preocupo por vos. No, no, no pasa nada, pero, bueno, la reunión en la clínica me trajo recuerdos. ¿No tan felices? De todo un poco. ¿Cómo se conocieron con el abuelo? Oh, dale con ese tema. Dale, abuela, cuéntame un poquito. Nunca me hablás del tema ese. Decime, por favor, que fue amor a primera vista. Y que no lo elegiste solo porque era candidato, por favor. Vos me querés poner mal. Dale, cuéntame algo. Algo. Te pasaste dos semáforos en rojo, ¿no? Uno, amarillo, y con tiempo, porque soy prudente cuando manejo. ¿Y sabés qué? No me podés decir que manejo mal porque no es cierto. Y en todo caso, si alguien te trae, vos tenés que agradecer en lugar de criticar. Bueno, te agradezco primero y te aclaro que no te estoy criticando. Lo que estoy diciendo es que no se te nota relajada al manejar, ¿entendés? Como que se nota que aprendiste de grande, como que la caja está exigida. ¿Sabés qué? Sí, que aprendí de grande porque viajé a un colectivo todo el tiempo. Iba y venía el colectivo. ¿Te hace feliz eso? ¿El colectivo, no? La próxima vez te tomás un taxi. Dale. Yo es que la traje en el coche y encima si quiere me agradece y me critica. Hola, Martita. Oíme. ¿Qué? A la gileada ni cabida. Sí, sí, sí. Ahora usted, doctora. ¿Qué hay acá? Antonio Benítez, infante de la noche. Y el hijo te está esperando en el consultorio. ¿Cómo pasó la noche? Mal. Mal, mal. Quiere charlar, quiere cantar. Esas cosas. En mi época el amor no era ni a primera ni a segunda vista. Era lo que podías. Y sí, aunque no te guste, me conseguí un buen candidato. Ok. A pesar de eso, ¿te gustaba el abuelo? Porque si no, ¿cómo sostenés una relación de tantos años? No, no. No pongas palabras en mi boca. Y fue... como todas las relaciones. Nos casamos, tuvimos un hijo, tu abuelo fundó la clínica. Los demás ya lo sabés. Qué poco romántica que sos, ¿eh? Asesino. Es una asquerosidad. Ese café no se puede tomar. Hay que ir a desayunar al bar de Cata, viejo. No tome más porque la vas a dejar viva a tu germo. Hablando de Roma, ¿aterrizó? ¿Sigue volando? Ayer, ayer aterrizó después de 20 días en Europa. Apa, ¿sigue hablando español? Sí, perfecto. Me pidió de todo en un perfecto español. Insoportable. Le hice de remisero, básicamente. ¿Qué me vas a explicar? La historia de mi vida. Yo era remisero. Apa, suena el teléfono. Mejora anestesista del país. Gracias. Como te quiero. ¿Vale, doctor? Chuc. Chac. Me desperté con ganas de verte. ¿Aliente, el petróleo? Mirá, sos el único... Yo también te quiero ver, hermosa. Muchas ganas de verte. Muchas, muchas, muchas manchas. Pero estoy tapado de trabajo. Te aviso cuando se me haga un bache. Beso. No te merece. Sea quien sea, ese muchacho te deja ahí, esperando. Pero qué clase de hombre es. Y qué clase de mujer sos vos. Que se regala así. Veníamos bien, abuela, ¿sí? No te metas en mi vida. Te tomo el consejo de desayunar en el bar, ¿eh? Tiene además una atmósfera extraordinaria, muy romántico eso. Quedamos así. Vale. Chao, hasta luego. Chao. Este es medio pirata, ¿no? Medio, si te tapás un ojo. Beso. Chao. Hola. Buah. ¿Qué haces? Hola. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien. ¿Vos? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Mamá, cómo estás? Bien. ¿Bien? Sí, justo estaba hablando con una señora que va a empezar a cuidarla. Ah, sí, sí. Buscar ayuda está bueno en estos casos, ¿sabes? Sí. Alguien te ayuda y te... Está bueno. Tal cual. ¿Ay, no? ¿Qué? La doctora Ríos. ¿Qué pasó? No sé. ¿Dónde está? ¿La viste entrar? No. No, no, no. Porque suspendió a un paciente y mirá que me dijo que le avisara ayer. Ay, Anita, no sé si está en la guardia. Fijate si no le mandás un mensaje. Pero ya, Anita, dale. Oye, esta piba, no sé qué tiene en la cabeza. Personaje. Peor que mi vieja. Sí. Me le pongo un poco de humor porque si no me... Viste, me caigo a pedazos. No, fue una manera complicada. Es muy difícil. Ay, sí. ¿Sí? Viste, no sé, qué sé yo. Viste conmigo para lo que sea. ¿Sí? Gracias. Hablar, lo que sea. Gracias, de verdad. Uy. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La doctora está ocupadísima con el hijo del paciente Benítez, así que... Menos mal. Menos mal. ¿Problemos? Nos vemos, nos vemos. Dale, nos vemos. Necesito tu ayuda. Tengo en la cabeza un álbum de fotos. Donde estás vos, abajo de la sábana, en la cama. ¿Qué hago? Bueno, guardá bien esa imagen porque no sé cuándo la vas a volver a ver. Estoy muy ocupada esta semana. O sea, una semana tengo que esperar. No nos podemos ver en un descanso, un segundito. Ay, me estás invitando a almorzar. Ah, me viene decente la invitación. Hubiese pensado algo un poquito más jugado. ¿Por qué no vamos a la ducha? Ya está. No nos pensemos nada. Un ratito. Pará, 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 pará. Bueno. Bueno. Almorcemos. Con eso me conformo. Puede ser. Permiso. ¿Se siente bien? ¿Un vaso de agua? Ya casi no puedo ni reírme. Sin dos. Tranquilo, tranquilo. Puedo llamar a una enfermera si usted quiere. Yo era así como vos. Un galán. Papá, ¿y tenía rastre con las chicas? Pero solo con mi mujer tenía esa chispa. la que vi recién. Es linda la enfermera, ¿vio? Le voy a decir algo que no se lo conté a nadie en la clínica. Me tiene loco. No sé, no puedo parar de pensar en ella. No me había pasado nunca eso. Mi rita era así, de hermosa. Indomable. Me hiciste acordar a mí. Bueno. A mí y a ella. Su padre está de muy buen humor esta mañana. Sí, me di cuenta. Al final, como decía usted, iba a tener buenos días y... días muy malos. Exactamente. Hoy tiene un día muy bueno. Pero usted sabe que se están acercando momentos difíciles. ¿No, José? Su papá es un ser admirable. Realmente. Pero en este momento le cuesta respirar. No tolera la comida. Perdone mi ignorancia, pero le quería preguntar. ¿Yo puedo hacer algo más? Sí, mimarlo. Mucho. Dígale cuánto lo quiere, como le dije. Hable con él mientras esté lúcido. Abrácelo. Es la mejor manera de aliviarle el dolor. ¿Usted sabe que tuvimos charlas muy lindas con él? Bueno. Me contó cosas de mi infancia que... yo ni siquiera me acordaba, le juro. De alguna manera él también se está despidiendo de usted. Le agradezco tanto. Muchas gracias, doctora. Ahora sí, estamos un poquito más cómodos. ¿Necesita algo más? Hablame un poco más de esa chica. De Lucrecia. Lucrecia. Es indomable. Usted le sacó la ficha enseguida. Es que es igual a Rita. Siempre hacía lo que quería. Nunca quiso posar para mí. ¿Posar? Sí. Ah, pero usted pintá. Tenemos un artista en la clínica. Sí. Pero nunca quiso. Yo la pintaba igual. De memoria. Todavía me acuerdo. Cada una de sus curvas. Cada uno de sus lunares. Cómo me gusta poder escuchar a alguien que hable así de su mujer. Que se acuerde con alegría. Que la recuerde. También hablé con mi hijo. Lo vi bien. Entero. Yo me voy. Pero ellos se quedan, ¿no? Mi hijo. Mis amigos. Van a estar bien cuando me vaya. No. No hablás de Antonio. Falta mucho para que se vaya. Ah, sí. Sí, sí. ¿Te puedo pedir un gran favor? Sí, claro que sí. ¿Le parece? Farías, ¿estás ocupado? Para usted nunca. Bueno, necesito un cambio de suelo a la habitación 105. Súmalo un sedante también porque está muy dolorida. Sí, sí, sí. Mejor estar sufriendo demasiado pobrecita. Sí, sí. La peritonitis, pobre. Sí, mejor, mejor. Ah, y te iba a decir una cosa también que pases por la habitación de Benítez. No de ronda, digo. Que vayas a charlarle un rato. Le hace bien. Estuve con él hace un ratito. ¿Ah, sí? Es un crack, Antonito. Me pidió que lo bañe. Se quería poner fachero. Estaba de buen humor. Lo sentí bien hoy. Porque lo vine a visitar el hijo hoy. Qué bueno. Es pintor. Sí. Es pintor de cuadro. Es un crack. Sí, sabía. Es un capo. ¿Sabía usted? Sí, sí, sí. Lo sabía, sí. Digo que es importante conectar con los pacientes pero también te deja un poco tocado a veces, ¿no? Sí, estábamos todos pendientes de él. Le queda poco tiempo, ¿no? Bueno, hay que mimarlo mucho y hay que sufra lo menos posible, ¿no? Exacto. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo va? Necesito un café ya. ¿Dale, para tomar acá? Para llevar. Ah. Pero que es un café especial, dale un toque diferente. Es para un paciente, Antonio se llama. Ah, ¿para un paciente? Sí, un divino mental. Sí. Está en las últimas de un cáncer. Ah. Sí, me pidió un pucho y un café y, bueno. ¿Qué, pero el cigarrillo no se lo vas a dar, no? No, no. Yo creo que si le prendo el cigarrillo me matan en la fábrica. Pero me pareció que un café se puede tomar, ¿no? Sentir un poco el aroma, disfrutar un poco el gusto. Pero, qué sé yo, le quedan días y me pareció que le puedo dar un permiso. Es eso. Qué lindo gesto. Qué lindo lo que hace. La verdad que hay que tener agallas, ¿no? Para enfrentar la vida de esa manera, saber que se va a terminar, asumir todo eso. ¿Vos sabés lo que me dijo este señor? No entiendo. Me dijo que él estaba en paz, que estaba tranquilo con su vida, con todo lo que había hecho y que lo que más quería era que sus hijos estén bien. Eso. Nada más. Bueno, no quiero entristecer la mañana ni nada porque estoy amargando a vos. No, no, no. No, no, no. Bueno. Así que, bueno, decime cuánto te debo, eso sí. No, nada. Sí, es mi pequeño aporte lo lindo que estás haciendo. ¿Pero cuánto venís anotando, mío? Me vas a matar un día de estos. Gracias, Antonio, te lo voy a agradecer mucho. Azúcar. Gracias. Al miso. Mandales saludos. Te mando. Hola. Hola, mamá. Hola, hijita. ¿Pero qué haces caminando? ¿No era que te dolía el pie? No, no, ya estoy bien del pie. ¿Querés saber de dónde vengo? A ver de dónde venés. De acá. ¿Y esto? Conseguí trabajo en el bar de Catalina. Pero escúchame, no te enojes porque yo voy a tratar de venir acá a casa y ayudarte con las sortas. No te voy a dejar en banda, pero no sé si voy a poder por temas del trabajo. Yo no, estoy cómoda. Dejáme meter un bocadillo. No sé a quién saldrás hablando tanto. Ay, sí, que no puedo parar porque me pongo nerviosa. No, no te pongo nerviosa porque yo me di cuenta que la cocina no era tuya. No te gusta cocinar, hija. Pero bueno, te conozco, mi amor. Vos tenés que buscar lo que a vos te guste hacer. ¿Entendés? Sí. Cuando yo me quedé sola, cuando enviudé, yo en la cocina encontré mi pasión porque descubrí que amasando y cortando la verdura y preparándoles la sopita, la casa tenía ese olor, ese olor de nuestra casa. ¿Entendés? Y esa era la forma de darles amor. Pero bueno, pero vos tenés que encontrar la tuya. Pensé que te ibas a enojar. Ay, mi bechito de luz, ¿cómo me voy a enojar, hija? Pero vos tenés que saber lo que te gusta a vos. Vos tenés que elegir lo que... Vos tenés que ser feliz y entonces yo voy a ser feliz. ¿Entendés? Sí. Vení a aparato. Eso es un aparato. ¿A quién saldrás? ¿A quién saldrás? Hay placeres únicos en la vida. Y eso no es todo. Prendelo. No, no puedo. Dale, por favor. No puedo, Antonio. Me siento haciendo una travesura. Como cuando fumaba en el baño del cole. ¿Por qué no se toma un traguito de café? Despacio. A ver. Se lo subo. Eso es. Muy despacio. Mi mamá. Mi mamá me dio mi primer café. Y yo le di a mi viejo su último café antes de morirse. Tengo que volver a trabajar. Tengo que ir a rayos. ¿Vas a estar bien? Pibi. Gracias. George de la selva sabe leer. Qué bien. Buenos días, Chunchuna, ¿no? Hola. Justamente estaba buscando una sedita pero no encontré por ningún lado Chunchuna, así que... Es Chuna. Chuna. ¿Y seda? No sé a qué te referís. Una seda para armar un facito, un porrito. No encontré por ningún lado. Igual vos dejá tranquilo. ¿Vos vas a hacer qué? ¿Armar un porrito, Chuna? ¿No querés fumarlo conmigo o te... No, por favor. No, no, no. Es un chiste, Chuna. No puedo fumar. Soy asmático. Por más que quisiera fumar, no puedo. Sí, tenés un sentido del humor un tanto pobre, vulgar, pero le hace honor a tus raíces. Sí, ¿ves? Seguí buscándote por ahí. Mirá, para mí usted necesita reírse un poco, ¿no? La vida es linda. Más linda va a ser cuando estemos nuevamente tranquilos en esta casa. ¿Tenés idea de cuándo va a ser? Vos sabés que... No sé, me está gustando la vida burguesa. Como que... estoy agarrando el gustito. Así que veremos. ¿Vos sabés? Joder, tres, cuatro, ciento cuatro, ciento cincuenta, Ah, bueno, mirá los musculitos que estamos pegando, tremendo. Guarda, ¿eh? Sí, está bien. Ah, qué onda, ¿qué haces por acá? En realidad vengo a agradecerte, ¿no? ¿Qué? ¿Qué cosa? Y por el desliz alcohólico que tuve. ¿El qué? El desliz alcohólico que tuve. Ah, el tremendo pedo que te agarraste, ¿eso querés decir? Sí. Está bien, bueno, igual te digo que la estrategia mucho no te sirvió porque tu hermano se dio cuenta. No, no, bueno, está bien, sí, se dio cuenta, pero fue el único que se dio cuenta. Y además mi chico no lo vio y eso es por ocho. No entiendo la risa. Ah, que me río, me río. Sí, sí, pero... Me río un poco de janeiro porque decís, mi chico, parece que todavía está chupada. Sele, no tenés que tomar tanto, ni así yo no estaba, ¿qué hacías? Sí, ya sé. Sí. Ya sé, pero bueno, en realidad nada, me puse nerviosa yo, ¿viste? No sé. ¿Querés que te comente la otra novedad? ¿Estás preparado? ¿Qué? Estás un poquito excitada, ¿qué pasa? Estoy muy contenta. Conseguí trabajo, Peti. ¡Eh! ¡Sí! Bueno, bien. No, no. Bueno, muy bien. ¿Y qué? ¿Dónde? Acá al lado. En el bar. ¿En el bar? Sí, lo vamos a ver todo el tiempo. Nah, digo, tampoco no me la sanate con esto de buenísimo, no vamos a ver todo el tiempo. Vine al bar por vos. Sí. Nah, seguro venís al bar por el salamín picado fino ese, ¿no? ¿Estás hablando de Santiago? Es, el Fekito. No, no, no. La verdad que no pensé en eso. Aparte, te estoy contando algo divino. Te digo que conseguí trabajo, que ya fue de las tortas. Y me ponés esa cara. Ponés unos dientitos a la sonrisa de algo. Ahí está, qué real. No, me pone contento, me pone re contento. Pero me parece raro, Soleste, me parece raro, qué sé yo, que te contraten. Vos en tu vida levantaste una bandeja, en tu vida hiciste un cafecito con crema, nada. Mentí en todo, ¿sabés? Dije todo que sí, todo el tiempo. Pero después pensé que voy a aprender, ¿viste? Tampoco debe ser una ciencia manejar una bandeja. Claro. Vos decís que estuvo mal, que le hayan llevado el cigarrillo, el café. El cigarrillo ni lo prendió, y el café lo olió, pero nada más. No, no, está bien, está bien, pero por las dudas la próxima preguntaré al doc que esté a cargo, ¿viste? Sí, no, no, claro. Pero ¿sabés qué? Con Antonio estuvimos hablando y nunca me había pasado. Y me dijo cosas... Profundas. ¿Y era vos? Sí, sí. Parece que mañana me voy a quedar después de tu turno, voy a seguir charlando con él. Santi, eh... Mirá que la cosa se está poniendo cada vez peor. No te hagas ilusiones de que siga así. No, pero bueno, yo por ahora lo veo re bien. ¿Y eso? Nada, nada, nada. Me agarraste con la guardia baja. Te vi tan tierna que... No se volverá a repetir. El café lo dejo a casa. Bueno. ¿Qué pasó? Entró el paro, Gustoño. ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué pasó? La familia acordó no reanimar. ¿Pero cómo no? ¿Hay que reanimarlo? No, no, no. O sea, tiene mejor así. Pero yo estuve con él hoy, hablé con él, estaba bien. Lo sé, lo sé. Pero hay que hacer algo, hay que reanimarlo. Estaba bien. No sé, no lo pensé bien. Le llevé el cigarrillo, el café que me pidió y... El cigarrillo no lo prendió, lo vieron ahí y... El café fueron dos traguitos. Fue eso que le hizo mal. No, lamentablemente era un enfermo terminal. Bueno, tuvo un paro cardíaco. En esos casos, uno acuerda con los familiares, incluso también con el enfermo, no reanimar. ¿Para qué? ¿Para qué? Para continuar con la agonía, no tiene ningún sentido. Otra cosa, vos tenés que... Tenés que ajustarte a los protocolos. Si un paciente te pide algo, tenés que consultar con el médico que está a cargo, con la jefa de enfermera, pero esto no vuelve a pasar, Santiago. No, 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 no. Claro que no, yo ya lo sé. Ya lo sé. Lo que pasa es que nunca me había pasado algo así y nunca me acerqué tanto a un paciente. No sé. Antonio me tocó. Va a ser una gran tristeza para todos. ¿Está bien? Sí. Sí, sí, sí. Tomate el resto del día, si lo necesitas. No, no, gracias, doctor, gracias, no. Quiero trabajar. Se fue Pancho con mucha paz. Tiro la toalla y se despide de todos. Pasa, Faría, que ya hemos visto todo. Sí. Y es verdad, yo creo que hay muchos que deciden cuándo irse. Pero otros no, no pueden, pobrecitos, no pueden. Te miran con unos ojitos como pidiéndote, por favor, no quiero sufrir más. Todavía se está discutiendo, ¿no? El tema de la eutanasia. Digo, hay gente que opina que sí, hay gente que opina que no. No, no, porque es un tema sensible también, que piensa cada persona, la ética, la familia, la religión. No sé. Ahora darle la responsabilidad a la familia para que decían si te tienen que desconectar o no, es muy fuerte también. Uno tiene que poder decidir cuando no quiere vivir más, cuando el cuerpo no te da más de sufrir. Sí, pero es un tema sensible, como dice Willy. Yo si tuviera que tomar una decisión así, mirá, no lo quiero ni pensar. Bueno, cuando mi mujer tuvo el accidente... ¿Qué, tuviste que decidir? No, falleció. La gente del trasplante me vino a ver para que tome la decisión. Por supuesto tomé la decisión que ella quería también, ¿no? Ahí lo conocí a Pedrito y desde ahí nunca más nos separamos. Y bueno. Y Antonio ahorró a su familia tomar la decisión, verlo ponerse tan mal. Va, qué sé yo, creo que hay que verlo así, no sé. La verdad, yo pienso igual. Marta, ¿lo viste a Santiago? No. Porque él se había encariñado mucho con Antonio. No sabía. Abrazame fuerte. Ay, mi chiquito. Me haces acordar cuando recién empezaba a hacer esto. Tan frágil, tan sensible. Pero te das cuenta que a pesar de que hacemos a veces hasta milagros por intentar alargar un poco la vida, el destino está marcado. Y contra eso no podemos hacer nada, me siento. No. Ya lo sé, yo sé. Sé que... que se fue sin sufrir y que... que lo acompañamos todo el tiempo y que se fue en paz. Pero, no sé, me dejó... me dejó triste. ¿Pero qué pasó? ¿Algo con el hijo? ¿Hizo algún reclamo? No, no, nada, no. Dicho, están bien. Entonces, estamos acostumbrados a... a las muertes y ya que hayan muertes, nunca me termino de acostumbrar. Y no sé, algunas muertes nos pegan o nos pesan más que otras, ¿no? ¿Alguna vez te pasó? Claro que sí. Hay... hay casos que te marcan para... para toda la vida. Claro que sí. ¡Santí! ¡Santí! ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué pasa? Nada, que te estaba buscando. Que me enteré de lo de Antonio. ¿Querés que hablemos? No, no, ya estuve hablando con... con Di César y... Bueno, hablamos todo. De verdad, no hace falta más. Pero soy tu mamá, dale, hablemos. De verdad, tengo que ir a laburar. Se me hace tarde. Ya hablamos todo, de verdad. Me voy a laburar. Martita. Tranquila. Tranquila, ¿eh? Cuando él quiera, cuando lo necesite, te voy a ir a hablar. Pero es que es la primera vez que un caso lo toca tan de cerca. Te juro que me parte el alma. Sabemos de eso, ¿viste? Lo veo triste, los ojitos. Aparte, Santi, contiene, contiene, ¿viste? Además, cuando les toca a los hijos es donde más duele, ¿eh? Sí. Perdón. Perdón. Acá tenés. Perfecto. Ingresalo en la computadora. El sistema acá lo toma así, pero no importa. Lo importante es que sepamos que hay una cama libre. Ah, y por favor, si en dos horas no vinieron a buscar el cuerpo, llamarlo desde la funeraria porque quiero resolver este tema urgente. ¿Sabés que no puedo creer la frialdad que tenés? Porque estamos todos conmovidos por Benítez y vos sos... Bueno, Benítez era un paciente más y ahora es una cama más para un futuro paciente. La vida es así. Súperalo, Julio. Era una persona. Yo te juro que si te llevo a escuchar hablando así cuando venga la familia de Benítez a firmar los papeles, te vas a arrepentir. Ah, ¿es una amenaza? Sí, es una amenaza. Súperalo. Gracias. Ya está en el cielo. Está en paz. Vuelve gente todos los días y yo debería estar acostumbrada, pero... No. Muchas veces la muerte nos agarra con la guardia baja y nos pega donde más nos duele. En un segundito estoy con vos. Ya hablé con todo lo de la clínica. Me dijeron un montón de cosas. La verdad no tengo más ganas de hablar. Pero conmigo no hablaste. Y no pongas esa jeta. Mirá, Santi. La muerte es una mierda. Así. Así como suena. Así como te digo. Y la muerte de Antonio Benítez fue una muerte en paz. Le llevaste el cafecito porque acá todo se sabe. Le cumpliste todos sus deseos. Carajo. No cualquier puede llegar a viejo y morir en paz. Sí. Eso sí. Hablamos. ¿Sabés qué me dijo? ¿Qué me dijo? Que me vio parecido a él. Yo nunca conocía a la familia de mi viejo. Y lo miraba Antonio y pensaba, digo, él podía ser mi abuelo. Yo no entiendo por qué se tuvo que ir. Se me... Me partió. Vení, vení acá. Yo ahora, pibe, dale. ¿De verdad crees que se van al cielo? No sé. En realidad siento que nuestros seres queridos siempre están acá. Están cerca nuestro. Para cuidarnos. ¿Usted qué siente? Siento lo mismo que vos. Y cuando llegó el momento En silencio solo pude pensar en ti En el tiempo perdido En tus labios prohibidos En la vida que no te di En el tiempo perdido CC por Antarctica Films Argentina